bueno aquí estamos estamos haciendo la presentación de el armado de la tolva y vemos los cuadrantes las cuadrículas vamos a proceder a poner los pernos cada tanto y luego borramos en la mina bueno aquí se está cortando la lámina acondicionándola para poner los tableros de la tolva ya estamos colocando, se está instalando la lámina a los tableros de la tolva la tolva para el saque de productos vasilla y mezclados estamos haciendo ya las paredes de la tolva bueno aquí estamos, se está ensamblando ya el cono se está ensamblando el cono de la tolva y a continuación vamos a armar aquí está la mitad del cono ahora procederemos con la otra mitad que va a ese cortante y el reforzamiento de anillos alrededor de el cono de la tolva de este cono vamos a ver como va a quedar en este momento se está colocando los refuerzos periféricos de la tolva el cono de la tolva aquí vemos aquí va a ser este ángulo para un empalme para unir el cono en dos partes luego lo vamos a ver apreciar de mejor vista, de mejor perspectiva bueno, aquí estamos armando el cono de la tolva posteriormente vamos a ver como la armamos ya en la bodega vemos la salida del ensaque y aquí todo está casando plenamente aquí vemos el case la compatibilidad de las dos caras está bien proporcionado iguales así que yo la puedo dejar y no voy a tapizar a ver la falta de aquí esta ya no voy a dejar la tapizar a ver si no voy a dejar la tapizar bueno aquí estamos dándole terminado parejo a esto haciendo las torforaciones esta cerquilla es para sostener y que no coja barrilla la tolva entonces y vemos Vamos a organizar la salida en Tokio Aquí se está haciendo el acomodo de la salida de la tolva, la escotilla Bueno, aquí estamos haciendo un prearmado de la tolva Como va a quedar para poder hacer, como es por ensamble Esto lleva atornillado allá, atornillado, atornillado Pero luego al final vamos a azotar en determinadas partes para que quede bien Bueno, vamos a pintar los tableros de la tolva Aquí estamos haciendo un preensamblado de la baranda Que va a ir arriba en la parte superior de la tolva Esta sería la escotilla para ingresar a la parte interna de la tolva Y estas son las almas para ensamblar las patas cuando estemos armando la tolva Aquí estamos haciendo una adaptación para que entre aquí Estamos haciendo también una parte de las tolvas Y aquí estamos dándole pintura ya a lo que es la tolva Uno de la tolva, el elevador Vamos con este Y con las patas del elevador en base Y le está dando ya base anticorrosiva Aquí estamos pintando ya los tableros de la tolva Al igual que la parrilla De vaciado Vamos a ver como se ve armado Bueno, aquí vamos a proceder a armar la torre Con la cual vamos a usar las paredes de los tableros de la tolva Aquí vemos que ya tenemos armados los andamios Vamos a proceder a armar la tolva en ese punto Ahora vamos a verlo Aquí vamos a armar la torre Bueno, aquí ya estamos posicionando los andamios Los cuerpos de andamios A cada lado de la tolva Para proceder a tirar una línea de vida Una guaya Y además que nos sirva de cargue también Bueno, aquí ya se procedió a mover Y levantar la torre La estamos asegurando en este momento Desde la parte de arriba La parte superior la estamos Asegurando Allí Él está haciendo el nudo Y aquí vemos Entonces Ya Lleva ruedas esta torre Para poderla movilizar Aquí tenemos ya el tirfor Que con este tirfor Levantamos casi dos toneladas De peso Sin problema Aquí vamos con las dos caras Colocando sus respectivas diagonales Vemos que varios soldadores Están haciendo sus respectivas uniones Y aquí estamos izando Levantando ya una cara De la estructura de la tolva Vemos que rápidamente Se hizo Vamos a mirar allí El detalle Bueno, aquí vamos a proceder a subir la tercera cara Para ir formando ya el esqueleto de la tolva Ahí vemos Con la torre Entonces Vamos a cazar ya Estas almas Vamos a detallarla aquí Ahí va a encrochar Vamos avanzando con la tolva Ya tenemos tres caras Vamos a dejar esa cara De allá Es la del frente de última Para poder ejecutar los movimientos Sin restricciones algunas Hombre, industrias a ver Aquí vamos Vamos a comenzar a elevar la última cara Para cerrar ya el cubo De la parte cúbica de la tolva Aquí vemos que esta es la parte frontal Aquí vamos a instalar Esta es la estructura Que soporta el techo O el piso allá De la tolva Va a ir soportada Descargada sobre el borde De estos tableros Ahora vemos Como queda Aquí vamos viendo Como Incruza ya el esqueleto Del piso O la tapa superior De la tolva Aquí nos encontramos En la parte superior Colocando ya la estructura del piso Soldándola Aquí vemos Bueno aquí vamos subiendo Una parte del cono La mitad de la parte inferior de la tolva Como podemos apreciar Estamos trabajando con diferencial De cadena y un tirfo Por el otro lado Tirfo y diferencial Eso Bueno aquí ya esto está programado Para empalmar Ahí con tornillos No no Devuelve Rápidamente fácil Sin complicaciones Bueno aquí Ya estamos Un 90% Estamos terminando De hacer las soldadoras Para ir reforzando Las uniones Pernadas Esto arriba Como abajo Vamos a ver Vemos Aquí La baranda El espaldar Las resacaídas Para evitar Caídas La parte posterior Esta iría Aquí con la escalera Ya en contados minutos Vamos a Incorporársela Esta iría Acá en este punto Ya estamos colocando Las barandas Estamos resolviendo Las barandas Perimetrales De la parte Superior De la tolva Ahí lo podemos apreciar Ya hemos colocado El piso Estamos Ya resolviendo Para luego Proceder a retocar Y dejar ya Para entregar Ya esta tolva Vamos a ver Aquí se está Dándole Disco Elija Dándole Terminado A esto Para pintarlo Posteriormente Aquí vemos Como está quedando La parte superior De la tolva Aquí es la entrada Llegamos por acá La subida Entonces Aquí tenemos Aquí vemos Como está El protector De espalda El guarda espalda Aquí vemos La entrada De la tolva Vemos que tiene Una manija Y Vemos que Vemos la escalera Para acceder Al interior De ella Y Se aviento De retocar Esto acá De blanco Otra vez Para dejarlo Cool Ojo ahí Ojo ahí John John En este momento Estamos Ya repasando Haciendo los retoques Respetivos Con pintura Para Darle terminado Final Luego la limpieza La lijada La lijada Respectiva La limpieza Y retocada Vamos a ver Como queda Ahora Terminado Repintado Aquí hemos Terminado Ya De De armar La tolva Para Café En esta ocasión Tenemos Una tolva De 6 metros Por 3 metros Por 3 3 por 3 Por 6 metros De altura Más La baranda Más El protector De espalda En la resta Caídas Aquí vemos Aquí vemos Como Ha quedado Parte de Industria Haber Aquí vemos La parte frontal Tenemos Los visores Con vidrio Vidrio De 5 milímetros Las ventanitas La baranda Perimetral Aquí vemos Como ha quedado Vemos Y aquí no se sale Porque tiene Tiene Este tornillo Que impide Que salga Tenemos Los ganchitos Para poner El costal Y es Digamos Que desarmable Aquí vemos Que es la unión Y los tornillos Allá De sucesión Lo mismo Los tableros Luego Acá Le colocamos Unas soldadoras Digamos Que Claves Para darle Una mejor Rigidez Aquí vemos Como queda De costada Aquí vemos Una tercera Quinta pata Con un refuerzo Vemos Como ha quedado La unión Aquí está El empalme Y ella Por dentro Tiene también Una estructura Como una sercha Que le da Rigidez A esta parte Y refuerza Este cono Y aquí Esta pata También Aquí debajo Si no se recuerde Vamos a ver Como ha quedado La parte De arriba Aquí vemos Vamos A subir Y a mirar Como ha quedado La parte De arriba Aquí hemos llegado A la parte Superior Aquí vemos Como ha quedado Ya Aquí A la entrada Al llegar La encontramos Con esta Compuerta Que da Al interior De Permite El acceso Al interior De la tolva Vemos La escalera De acceso Interno Sellada Totalmente Aquí Aquí vemos La Baranda Perimetral Otra tolva Más A nombre De Industria Javer Aquí hemos Realizado Ya el montaje Hemos terminado Con esta tolva Posteriormente Vamos a Instalar Aquí Un elevador De 9 metros Que le llegue Aquí Alimente Esta tolva En este punto Aquí vemos Muy bien Aquí tenemos La tolva Para empaque De café En este caso De pancilla Elaborado Por Industria Javer Armenia Quindío En la ciudad En esta ocasión En la ciudad De Pereira Aquí vemos Como ha quedado Con sus visores De contenido Baranda 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 Seguridad 5 patas Refuerzos Desarmable Vemos Los torrillos Una tolva Desarmable Caras De cubo Cono Ahí vemos Ahí vemos Vemos La Barandilla Protectora De espalda Nombre Industria Industria Javer Para Quindío Eje Cafetero Y Colombia Fabricaciones Y Montajes De Maquinaria Industrial Ok Adiós Adiós Adiós